Bueno, entonces el paréntesis hemos dicho que vale para ordenar las operaciones ¿Se puso con la X? Sí Imagina que yo te pongo 3X menos 5X menos 3X ¿Vale? ¿Tú qué haces con esto? Hago primero el paréntesis no ¿Te lo come con papas? No, hago primero el paréntesis Te voy a enseñar Cómo no hace primero el paréntesis Que te va a dar lo mismo ¿Cómo? ¿Que primero hay que hacer el paréntesis? ¿Y por qué? Que no, que no, que no Vamos a hacer de otra manera Cuando hay un menos delante de un paréntesis Se cambia el signo de todo lo que hay dentro ¿El 5X qué signo tiene? ¿5X? ¿Qué signo tiene? Signo ¿Qué tiene delante? ¿Un más o un menos? ¿Un menos? No, tiene un más delante No tiene imaginación Si uno ve el más ahí Si hay un menos delante se cambia el signo de todo lo que hay dentro Entonces 5X Que es más Como tiene un menos delante Pasaría menos Y menos 3X Y menos 3X Vamos a ver Aquí no se da tipe a la gente Aquí que está concentrado Concentrado Susana No uses tipe Estás perdiendo el tiempo Entre que lo echa, lo seca, tu taza y sigue escribiendo Y punto Es que queda muy feo Mira Hay parte del cuerpo que todo el mundo tiene fea y no pasa nada Cuando hay un menos delante de un paréntesis se cambia el signo Entonces si esto es un menos se cambia el más ¿De qué? De eso Aquí hay un más Pues ahora hay un menos Y aquí hay un menos Y ahora hay un más Ah, vale Pues tiene un menos delante Cuando tiene un menos delante cambia el signo de todo lo que hay detrás Entonces esto me quedaría Lo voy a ordenar Voy a poner los dos positivos delante 3x más 3x Y luego voy a poner menos 5x 3x más 3x ¿Cuánto es? Eso sería 6x Y 6x menos 5x ¿Cuánto es? Vamos a ver Susana, tú dónde estás 6x menos 5x, pues no Una x Muy bien x Ah, se pone x nomás Pues mi profesor dice que aunque sea una x se pone una x No se pone x nomás ¿Cómo? Que entonces pues se hay nomás una x Ajá ¿Y qué dice tu profesor? Que que hay que poner delante un 1, o sea una x ¿Eso dice tu profesor? Sí Hasta ese, hasta aquí hemos llegado Dios mío Pues no, porque tú no llevas un 1 al lado, ¿a que no? Es que tú no vas con un 1 al lado todos los días Pues quieres una Un poco absurdo Para que la gente te cuente No, es que soy una Y yo Usa el cerebro Otra cosa es que lleve un más delante ¿Vale? Si llevo un más delante No Se deja igual lo que está dentro del paréntesis Vamos, como que no estuviera el paréntesis Esto te haría Entonces esto sería Que no, que no Nosotros lo vamos a hacer sin hacer paréntesis Que lo podría hacer, en este caso sí Pero como partido ahora, te va a dar que no ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues te vamos a poner cuadrado y ese Y no vamos a poder operar dentro del paréntesis Esto está ordenado ya 3x más 5x 8x 8x menos 3x 8x menos 3x 5x 5x Venga, dar cera, pulir cera Esto es igual Cuando hay un menos delante de un paréntesis Tengo una alumna de segundo bachillerato Que se equivoca con esto Al favor de aprendértelo hoy Y ya está Solo una regla Si hay un más delante de un paréntesis Se da igual Si hay un menos Se cambia el ocinómetro lo que hay dentro 7x Menos 5x Y imagínate que te pongo esto Ajá Ajá Sería 7x más No Porque adelante el 5 hay un más Entonces se cambia Ya está 7x Ya está ¿Qué? Más Más no Más No No Menos por el más que hay aquí Es menos Ticho que se cambia 10 más 5 Menos 5 Y ahora el 1 ¿Qué pongo? Un menos 7x Menos 5x ¿Cuánto es? 2x 2x Pues esto sería 2x menos 1 Ahora si te pongo un más delante Sé que es igual No se leí 2x menos 1x No se le salía ¿Dónde está el 1x guapa? Ah Si pone 1 No pone 1x Pone 1 Venga 7x más 5x 12 12 no 12x Más 1 Y eso no se puede operar ¿Por qué? Porque no son No son ¿Cómo se dice? No son iguales No No son semejantes No tienen la x elevado a lo mismo Otro Si esto es pim pam pim pam Esto está que te aburras Tú ríete Más difícil todavía 3x cuadrado Menos 2x Menos X cuadrado Más 3x Que difícil Eso es lo que hacen las abuelas Cuando vengan a cerrar la tele No hacen Yo no La mía no ¿Cómo que no? ¿Perdona? Que no No tenéis abuelas Es un extraterrestre o algo Una abuela hace Pues la mía no hace eso Porque tú no la has visto viendo Juan y medio Que si lo ha visto Tú la has visto a ella viendo Juan y medio Y no ha hecho Uuuu No Fijarse bien que no habéis fijado bien Que si Que lo ha dejado bien A ver que yo lo tengo que ver Porque Y yo veo que haces todos los días con ella Y no dice eso No A lo mejor es bien No, tampoco Abuela me han quedado 7 Tú verás como hace Uuuu Me han quedado 6 Que veranito te espera No, digo por decir algo No, porque Yo solo dije Y dije Ya Ya recuperará No son abuelas Son extraterrestres Que lo sepáis No Mi abuela Mi abuela No No Sí Sí No Ha sido abducida Y ha entrado y otra Igual que tu abuela Pero no es tu abuela Que si no abuela Bueno Sí, sí Si se prendió 6 Manda 50 euros Y si tuvieran quedado 7 Que te hubiera dado más ¿O qué? Sí En fin Vamos a ver A mí es atrever Porque me ganaba 3XX cuadrado Menos 2X Era como Hay un menos delante ¿Qué pongo? Menos Menos qué? Menos X al cuadrado Bien Y luego ¿Qué pongo? Más No Menos Menos Si hay un más Se pone un menos Y si hay un menos Se pone un más Ahora Lordeño Lordeño 3X cuadrado Menos X cuadrado 3X cuadrado Menos X cuadrado Sería 3X cuadrado Menos X cuadrado Si tú tienes 3 caramelos Y te quito uno ¿Cuántos caramelos quedan? 2 ¿Y por qué no ves Los X cuadrados Como caramelos? Porque no son caramelos No Si son caramelos No son caramelos ¿Cómo que no? Porque este no se parece un caramelo ¿No? No Mira Ahí está Caramelo Con una bolita aquí ¿Eh? Eso es X cuadrado Que parece un caramelo Entonces 3 caramelos Menos 1 caramelo 2 caramelos 2 caramelos 2X 2X no 2X cuadrado Y ahora Menos 2X Menos 3X ¿Cuánto es? Menos 2X Menos 2X Menos 3X 1X ¿Cuánto es? A verla Si Una X Darte las caleritas Ah vale Uy que calerita Venga ya está A ver Pero Cuando sube Y cuando baja Baja cuando es negativo Y sube cuando es positivo Si Subes 2 Y subes 2 Si Bajas 2 Menos 2 Pues subes otra Es que no sube Bajas 2 Y luego bajas 3 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Eso lo tienes que dominar Yulema Es que yo Es que yo Es que yo ¿Qué? Es que yo ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Es que yo Otro 4X cuadrado Menos 2X Más 2X cuadrado Más X Venga 4X cuadrado Menos 2X Al cuadrado Sería Si subes 4 Después bajas 2 ¿Qué has dicho? Que Ah vale Que va muy rápida Vamos a ver Si hay un más delante De los paréntesis ¿Qué se hace? ¿Se deja igual? Se deja igual Entonces ¿Qué pongo? 4X cuadrado Menos 2X Menos 2X cuadrado Bueno hemos dicho Que se deja igual Cuidado Ah Más 2X cuadrado Más X Bien 4X cuadrado Sería 4X cuadrado Más 2X 6X cuadrado 2X más X Sería 2X más X ¿No? 6X cuadrado 6X cuadrado Más 2X No Menos 2X No Ahora tienes que hacer esto Pues hasta lo que estoy diciendo Ah no Menos 2X cuadrado Más X Más X Sería 3X Una X ¿No? No Menos 2X más X Te va la escalerita Si subo No Si bajo 2 Y subo 1 Menos 1 No hay lo que yo me he dicho No has dicho eso en ningún momento Así que A ver si te voy a tener que enseñar vídeo No No ¿A quién está engañando? A nadie Entonces ¿Para qué lo dice mal? ¿Para qué? A nadie ¿Para qué? ¿Para qué? Vaya pozo Menos 1 Menos 1